El rebote, el venido, iba Lía Donaire, Lía Donaire, chocaron, la saca del Goyo, Bustamante, gol, 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 de Universitario, Cachete Broder, apareció el Cachete, Israel Zúñiga, para marcar el cuarto, ese está recontraliquiado, gol, gol. Es muy buena la asistencia de Bustamante, y el giro es sensacional, siendo además zurdo Cachete, y pegando con la diestra y poniéndolo donde la pone, utilizando muy bien el giro de manera muy rápida, y sobre el cuerpo de Pablo Pérez, utilizando el cuerpo de Pablo Pérez para girar y hacerse el espacio, fue muy bueno. Y acá otra vez Cachete, chocando, ganando, y le digo, lo va a echar a María, a María para Cachete. Tiene que salir igual, tiene que salir un par de minutos, pero le digo Cachete, la verdad fue un partidazo. Partidazo de Cachete para mí. Y de Cachete se va, y quien va a hacer su debut es José Echino Pérez. Mirá cómo se dan ahí, ahí se dan, se dieron, van, y cuando pisa, abajo. No sabe, Cachete, le dije, era de los delanteros. ¡Cuidado! De los delanteros que los defensores sabían que si tenían que marcar a Cachete, tenían que ponerse doble canillena. No, no, porque Cachete no iba, no era eso delantero que sí, que, no, no, con Cachete no había... Uy, ¿qué pasó? Expulsaron a alguien abajo. A ver, vamos a confirmar. Al Puma. Sí, a Machito Gómez, y me parece que al Puma también. Sí. Al Puma y a Machito. Ahora, ¿qué ganas de competir si va 4-0 el partido? 4-1, perdón. Si va 4-1 el partido, ¿cuál es la necesidad?